Esto realmente es mi vida, yo tengo familia grande, pero así mismo me gusta el trabajo y lo sigo haciendo. Empecé desde muy chiquita, y cuando iba a la escuela me aburría mucho con el tema del estudio y en el banco me ponía a tejer. Tenía problemas con las profesoras también, pero yo tenía que hacerlo porque era más fuerte que yo, y siempre seguí. Y empecé a tejer a dos agujas, al crochet, y después ya cuando pude soltarme un poco empecé con el tema del telar, que es lo que más me gustó. Y aquí estamos compartiendo, ¿no? Prendas que ha confeccionado de manera artesanal, pero cada una tiene algo que no se va a volver a repetir en ninguna otra prenda, ¿verdad? Sí, no, son todas prendas exclusivas, inclusive ni siquiera fotos guardo de las prendas, porque no, tampoco tengo Facebook, no me gusta estar mostrando mucho, o sea, vengo a la feria, muestro así como para comercializar, pero no me gusta que sea algo masivo porque... O repetido. O repetido, claro. ¿Va surgiendo a medida que lo va a confeccionar? Claro, sí, va surgiendo así, a medida que voy haciendo es donde se me ocurre la idea. ¿Y cuál es su sello personal en estas prendas? Me parece que mi sello personal está en el bordado, en el armado y el bordado de las prendas, que hace que la prenda quede distinta. ¿Cuál es el crochet? Dos agujas, crochet y telar. ¿Cuál es el crochet? De las tres, tengo que... pongo las tres en cada una, uso las tres técnicas en cada prenda. O sea, tanto para darle las terminaciones y demás. Nosotros justito la encontramos a Lili utilizando este tipo de material, no sé qué sería y cómo se trabaja. Esto es cuerito, o sea, puede ser cuerito natural o de conejo, o también estoy trabajando mucho con cuero ecológico, o sea, piel ecológica. Y bueno, después me gusta ir torciendo las lanas como para ir poniéndolos en las prendas. Inclusive hay sacos que se ven que están con tejido a dos agujas, otros con terminaciones en crochet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!